Yo creo que el primer contacto que tuve con el fútbol americano fue porque mi padre lo jugó en el Deportivo Internacional en los años 20's, al final de los años 20's y bueno fue mi primer visión de lo que era este deporte, viendo las fotografías de mi padre. Ahí fue cuando me conecté y hubo algo especial, muy especial, que penetró en mi pues y me dio ese deseo de participar y jugar en el fútbol americano. Yo viví en la colonia del Valle, ahí nací y prácticamente ahí vi toda mi vida hasta que me casé y me vine para acá. Es una colonia también muy tochera, había varios equipos de tochito, yo me inicié ahí en el tochito, pero ya cuando empecé yo a jugar formalmente fue en la juvenil, en un equipo de yaquis que se formó en la colonia del Valle. Había una persona que se llamaba Eduardo Navarro, que después se convirtió en árbitro, él jugó también en ingeniería y él creó el equipo de yaquis. Y entonces pues ahí empecé ya a jugar formalmente, organizadamente este deporte y fue en la categoría juvenil. Pero mi mentor sin duda fue Mario Revueltas, o sea, tuve una oportunidad de jugar contra equipos de la UNAM y del Poli y me tocó jugar contra la prepa, creo que era la prepa 1 la que tenía Mario Revueltas, él manejaba el equipo de juvenil. Entonces ahí me vio jugar él a mí, se informó que yo tenía interés en estudiar arquitectura, él tenía también al equipo de arquitectura de intermedia y entonces él me llamó, me invitó a jugar con él en arquitectura. Me dijo, si vas a, ¿dónde vas a estudiar? Pues voy a estudiar a la UNAM, entonces yo te invito a que vengas a jugar conmigo y participes en el equipo de arquitectura con nosotros. Y bueno, empecé a jugar mi intermedia en arquitectura también. Me dijo, si vas a estudiar a la UNAM, entonces yo te invito a jugar conmigo y participes en el equipo de arquitectura. El Tapatío Méndez nos empezaba a ver desde que estábamos en intermedio, él se acercaba a las prácticas, nos conocía, eso era motivador para nosotros que llegara y te dijera, oye Castillo, nada más con que te dijera Castillo y ya dices, hijo. Entonces él tenía ese conocimiento, todos nosotros, entonces él también en algún momento te mandaba una carta para que fueras a jugar a Liga Mayor y el coach Mario, en este caso, pues él también, oye, el coach Méndez quiere que vayas a jugar a Liga Mayor, te invita. Y entonces en el 64 ya me presenté a Liga Mayor y ya, pues tuve la oportunidad de estar compitiendo con Marco Antonio Fariña, que era el cobreback en ese entonces. Los dos éramos los que competíamos por el puesto titular y así fue hasta que finalmente tuve la oportunidad en el primer partido de, pues de bajarlo de equipo y ya me quedé como titular. Mi primer año fue con el coach Méndez, un año de mucho aprendizaje, o sea el coach Méndez era un tipo extraordinario, sobre todo para transmitirte lo que era este deporte, sobre todo una posición tan importante como era el cobreback, aquel nos veía directamente a los cobrebacks, ese año yo me nombraron el novato del año y yo creo que todo se lo debo a la preocupación que tuvo el coach Méndez para enseñarme este deporte. Y ya después, al siguiente año, venieron los cambios, el coach Méndez sale del equipo y llega Manuel Neri con los Pumas y bueno, finalmente Manuel Neri está conmigo ya en toda mi carrera como jugador de Liga Mayor. Fue en 1966, quedamos campeones ese año, repetimos el campeonato en 1967, además invictos y si no me equivoco, sin puntos en contra, entonces sí fueron dos temporadas muy muy buenas para el equipo y también para mí en lo personal. Cuando yo jugué en juvenil, ahora sí que jugabas, en este caso como el equipo no era un equipo de mucho dinero, jugabas con el jersey que te tocaba, entonces a mí me tocó el 25, entonces cuando yo llego a Intermedia, pues me empiezan a preguntar qué número quiero y realmente no sabía, pues yo jugaba con el 25, pero el 25 ya lo usaba un veterano, precisamente lo usaba el que estaba de titular en arquitectura como yo llegué y entonces pues ya ese ya no lo podía escoger y entonces alguien dijo, oye, pues aquí está el 20, bueno, pues denme el 20. Y ahí empecé yo a jugar con el 20, o sea, fue una cosa muy curiosa porque yo no lo busqué y finalmente el número me buscó a mí. Yo creo que la posición la escogí por el hecho de que cuando jugaba yo, Tochito, yo era el que siempre recibía, yo pedía recibir, entonces yo era el que corría, yo era el que pasaba y entonces ahí inició y nació mi cariño y mi amor por la posición de coreback. Lo que es bien importante para que un coreback pueda sobresalir en este deporte es la gente que te rodea. O sea, tienes que tener jugadores muy buenos a tu alrededor para que tú puedas sobresalir. Y yo creo, y le doy gracias a Dios, que tuve, cuando yo jugué, un grupo de jugadores extraordinarios. Yo era un coreback muy corredor, o sea, me gustaba mucho conducir. Entonces los sistemas que adoptamos en esos años fue precisamente los pases optativos, en donde yo tenía la opción de correr o pasar. Y yo creo que fue un parteaguas para el fútbol en esa época porque los equipos empezamos a lanzar mucho más la pelota de lo que se lanzaba anteriormente. Los guardo en mi corazón, en mi corazón y los guardo en mi mente, sobre todo porque toda mi familia es futbolera. O sea, mi padre jugó fútbol americano, yo jugué fútbol americano, mi hijo jugó fútbol americano. Mi hijo fue un gran jugador en infantil y en intermedia. Desgraciadamente no llegó a Liga Mayor porque quiso ser mejor estudiante que jugador. Y eso siempre se lo admiré y se lo sigo admirando. Y ahora mis nietos, tengo dos nietos, uno de 10 años y otro de 8 años que ya juegan en Cancún y además lo hacen muy bien. Entonces, pues lógicamente este deporte lo llevo en mi corazón y lo llevo en todo, en mi piel y en mi vida. ¿Por qué? Porque sigo disfrutando del deporte, sobre todo viendo a mis nietos jugar. Música 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 Música